Y con esta chilena saludamos a todas las mujeres de nuestra linda región Triqui de Copala Y nos vamos con los hermanos triquis de la alta montaña San Andrés y Cahuensla y Santo Domingo del Estado Para la familia Hernández Martínez En especial para mi amigo Inés Hasta el cielo Puro ladera Y nos vamos con los amigos de Santa Cruz Progreso Llano de Zaragoza y Yozombuchi Y así se baila Y seguimos caminando Hasta el pueblo de San Martín Intuyoso Concepción Intuyoso Hasta San Juan Copala Y así baila mi gente Las chilenas de nuestro bello pueblo Ejepa Saludamos a todos los profesores de la zona escolar 015 San Juan Topala 016 San Andrés Chicaguaxtla Y 017 Liano del Nopal Juxtahuaca ¡Ánimo mi gente! ¡Ánimo mi gente! ¡Ánimo mi gente!